Se presentaba en Cádiz con motivo de su inclusión en el Festival de Música Española de Cádiz y ahora arranca en Conil la Semana Internacional del Flamenco con el apoyo del público que llenaba en su primer día la peña flamenca La Guitarra Poética. El escenario acogió a la cantaora arcense Lidia Soto, acompañada de Nono Reyes a la guitarra Primera Voz Femenina de esta cuarta edición de la Semana Internacional del Flamenco de Conil. Y el que quiera, madroño, que vaya a la sierra Ay, ole, morena, vaya a la sierra Porque se están secando que la madroñera Ay, ole, morena, la madroñera Tras el cante de Lidia Soto, hoy se celebraba la presentación del libro flamenco de José Luis Rubio y la actuación de las academias locales en la Casa de la Cultura. La programación para mañana jueves contará con una voz muy personal en el mundo del flamenco, la artista Inés Bacán de Lebrija, que presentará su nuevo trabajo a lo natural. Muchísimas gracias por suな